Nica de la mía te olvidas Es la piocha que llena Ah no, bueno, vamos a ver esto No, ya empezamos Pará, pará Dios santo Por favor, piedad, yo despido, piedad Uy, cancha de eso Cancha de eso Que parte de Paloma Y a la plaza esa la de los gobernadores Agarrás roca y no No, Lucas, deja de acá Sí, boludo, está cortada Está cortada Está cortada, camarón De una mujer como tú Que te pude, que te pude ¿Qué te pude? ¿Qué te pude? ¿Ella que será? ¿Qué te pude? ¿Qué te pude? Sí, me manda que toque ¿Qué te pude, que te pude, que te pude, que te pude, que te pude? ìMarón Saturno Estén Running Tengo que está re caliente Para acá la derecha, ¿no? Sí Ve que está cortada acá, Margo Bob Ah, está todo cortado acá, Natano Está cortado hacia adelante Está cortado, todo así como te digo Derecha ¿Derecha? Derecha Talo está re caliente, ¿qué te pasa? Nada, dale Dale, dale, ¿qué pasa Talo? Cuando se corta a la derecha Pero queremos saber qué pasa ¿No es un buen día hoy Talo? Está todo bien, está todo bien Che ¿Y acá para dónde? La derecha Es lo mismo que recién Talo ¿Piso volver? Qué infeliz que se va a volver No lo sé, pero ya no te sabes vos No se puede así Hay que ponerle onda, tal No Pero Talo, ¿por qué no está para...? No, 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 pero no me cuentes todo Pero te sentís mal, simplemente eso No me lo siento madre ¿Qué pasó? No tengo ganas de nada, viste Un sábado que... Para atrás Claro, pero qué raro que vos aceptaste salir Si no, si no te lo pides Eso cuando uno no está para salir, viste Decí que no Che Tano, ¿y cómo repuntás vos cuando estás mal? Cuando es un día de mierda No, no hay juego ¿No hay manera? No hay manera No hay manera, sí No, pero es momento del día, hola Y bueno, para mí no me funciona Sí ¿Es que hay que esperar esta mañana? Sí, para mañana Con suerte No sé Che, con suerte No, ¿cómo con suerte? No, ¿cómo con suerte? Mañana, recién Mañana, el pasado, la semana que viene Alá, 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 alá Ya está hablando boludeces Ya está hablando boludeces Ya está hablando boludeces Ya está hablando boludeces El mes que viene ¿Cuál es que te imaginaste? Ah No, ¿saben que me pone mal? ¿Ustedes? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Por qué? ¿Por la música? No, bueno, no En parte no ¿Sigo derecho? Sí, seguí derecho, papá ¿Con eso qué te dicen? Che, estás bien Tú, pero estás mal Eh, estás mal No, pero estás mal No, pero estás mal, conté Ale, si me ven con cara de horto Ya saben que me tienen que dejar Pago un rato y se le paga Bueno, dale, dale ¿Se te va a pasar? Bueno, dale que sea Vamos, dale, vamos Pero, ¿cómo le dijo el...? Yo quiero que se le pase Yo quiero que se le pase Yo quiero que sea él, boludo Uuuu Si, madre ¿En qué momento lo están llamando? No ayuda, el que lo llamó ¿Vos no saben que se están metiendo? Si, se están metiendo en el video Hola ¿Qué pasó? No, 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 no Bueno Chau, chau Vos querés desquiciarme, ¿qué te pasa? Vos estás jugando con fuego, Franco ¿Qué dice yo, boludo? Un set de pelotón.